Bueno, a continuación le vamos a hacer una huequita de la zona central de Chile. Se llama Las Estrellas del Cierro. ¡Nos fuimos! ¡Ay, ya va a vivir, tú irás viendo! ¡Ay, ya va a abandonar la vida por mi vida! ¡Ay, ya va a abandonar la vida por mi vida! Allá va la estrella de tan riento, allá va de muerte, de muerte, de amor Allá va a ti, mi queridito día, la estrella del cielo, aunque todos ustedes 大家都 bye, obviamente, con las niñas y arrecianas Color viajeña que no quiero vivir sin especial ni aclarar colors, como una estrella del cielo, aunque todos ustedes crews ven tocal por por favor Cuento que destruye y gone to a mi La estrella de sandales, comunes por esa estrella del cielo, aunque todos ustedes se han perdido sín de manera cruel, aunque no se desvanecen Nuestro adentro que se fue poniendo sín de manera normal Muy bien, muy bien, y bueno, vamos a continuar con otra, ahí vamos a regalar otra también de acá, de los hermanos chilenos, ahí está acá, vamos por otra, un mil mayor, un mil mayor, ¿cómo se llama esta zona? Eres chiquitita, un gancho en la zona central, juega, muy bien, vámonos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!